Queridos hermanos, hoy os quiero hablar de las cosas que no son compatibles con el Sagrado Corazón. No se puede amar al Sagrado Corazón y amar la música mundana. Las personas entre vosotros que estéis suscritas a este canal, al canal del Sagrado Corazón, al canal de la devoción a la cruz del Señor, el canal del amor, el canal que trata de explicar todo lo que representa el amor de Jesús en la cruz. Cualquier persona suscrita a este canal tiene que ser consciente de que las idolatrías del mundo no son para personas que quieren realmente seguir al Sagrado Corazón. Entonces hay una serie de cosas que son contrarias a esta devoción. La música mundana es una de ellas. La música mundana hace exaltación del sexo, hace exaltación del libertinaje. Las letras de las músicas son muy sexuales, muy relacionadas con relaciones de amor que no están basadas en un amor verdadero, que están basadas en un amor del mundo. Ahora me voy con este y luego me voy con este otro. Esto es la música del mundo, es totalmente contraria a la devoción al Sagrado Corazón. Entonces si tú eres una de esas personas que está escuchando cantantes que lo que cantan es música relacionada con cosas del mundo te estás llenando continuamente, te estás llenando de toda la porquería del mundo. Entonces es como si tú te estás alimentando con cosas del mundo que te van entrando y al mismo tiempo estás suscrito al canal del Sagrado Corazón que es el canal de Jesús. Es como si tú no fueras una persona consecuente, una persona que realmente es capaz de decidir por sí misma lo que es bueno para su salud espiritual, lo que es bueno para su alma. Si tú quieres trabajar tu alma y ir hacia Jesús, hacia la devoción al corazón de Jesús, hacia amar a los demás como Jesús los ama todo lo que te estás metiendo que no es de Jesús es contaminación. Entonces tienes que hacer el propósito, si quieres estar en este canal, de realmente llenarte con los contenidos del canal que son todos relacionados con el amor de Dios y vaciarte de todas las demás cosas que lo único que hacen es contaminarte. El cine, por ejemplo, el cine es otra exaltación del sexo, casi todas las películas aparece sexo gratuito en muchas películas que no aparece sexo aparece violencia o en algunas aparecen las dos cosas en otras películas el enemigo debe morir. El enemigo en las películas es mostrado siempre como el malo y el malo tiene que morir. Aparece una escena de un malo que mata al bueno. Claro, el espectador, ¿de quién se pone de lado? Se pone de lado del bueno. Y claro, ¿qué piensa? Piensa el malo que muera. No, aunque sea ficción, no es una actitud del corazón católico, no es una actitud del corazón humano. Bueno, nosotros tenemos que amar a los demás. Si vemos contenidos que lo que hacen es meternos en nuestra mente, que el malo tiene que morir, estaremos alimentando nuestro interior con pensamientos falsos, con pensamientos totalmente contrarios al Evangelio. Jesús nos enseña en el Evangelio que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Que cuando te abofetea en esta mejilla, que presenta a la otra en multitud de parábolas. En el Evangelio, Jesús nos enseña el amor a los enemigos. Y Jesús mismo muere en la cruz, y lo que para nosotros son sus enemigos, para él son personas a las que él decide amar. Si nosotros queremos vivir esta devoción y queremos vivir en este amor de Jesús, todo lo que es contrario a este amor, tiene que salir de nuestra vida. Las películas, fuera, la televisión, la televisión nos enseña, hay cientos de programas que son de burla, de crítica de los demás. Reírse de los demás, criticarlos, películas de violencia, música fea que no te alimenta, que lo que haces es matarte por dentro. Todo esto no te lleva a ningún lado. El amor a las cosas. El mundo nos predica un amor a las cosas, una idolatría a las zapatillas. Las zapatillas adidas, las zapatillas de la marca tal, y las zapatillas de no sé qué. Todo es, y vas a una tienda y la zapatilla está puesta encima de una especie de altar, solo para una zapatilla como si fuera un dios. Y la ropa, los productos tecnológicos. Todo es exaltar las cosas materiales para que tú consumas y tú te llenes de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que en realidad las cosas del espíritu no estén dentro de ti. Para que en lugar de alimentarte de las cosas que realmente te llenan, te estés alimentando con 40 millones de cosas. Que si pasar no sé cuánto tiempo en el WhatsApp, que si no sé cuánto tiempo en YouTube. Que todo esto es lo que el mundo nos predica. Nos predican consumir, consumir cosas. Consumir por los ojos, por los oídos, por... No, el Señor no quiere esto. El Señor quiere que estemos unidos a Él en su corazón. Quiere que estemos llenos de Él mismo. Para llenarnos de Él mismo, no es suficiente que nos estemos continuamente alimentando de las cosas de la fe. No es suficiente que estemos rezando, que estemos... Todas estas cosas tienen que ir acompañadas de una renuncia. Si no hay renuncia, no hay realmente un compromiso de amor. Si no hay renuncia, estamos continuamente en lucha. En una lucha entre lo material y lo espiritual. Dejemos de lado las cosas materiales. Dejemos de lado las cosas que son contaminación. Una música que todo el tiempo te habla de sexo, Me es totalmente contraria a la pureza, a la Virgen María, a lo que la fe católica nos enseña. Entonces, vacíate del mundo. Renuncia al mundo y a sus pompas y llénate del amor de Dios y del espíritu del Evangelio. No, vive en la pobreza. Eso no quiere decir que no tengas un smartphone, que no tengas un coche, que no tengas lo necesario que necesitas para ir a trabajar, para estar conectado con tu familia. Eso no significa eso. Pero el uso que actualmente estamos dando a las cosas del mundo es tan absorbente. Las películas nos muestran a la gente tan conectada, tan llena de las cosas del mundo, que nos lo pintan como algo normal. Y no es normal. Lo normal es estar en paz, estar tranquilo, pasar una mañana en el silencio, pasar una mañana leyendo un libro. Todas estas cosas que realmente lo que hacen es alimentarte por dentro y darte la paz. Y todo lo demás que te viene del mundo es para distraerte. Entonces, el verdadero devoto del Sagrado Corazón es una persona que lo que busca es llenarse de ese amor, llenarse continuamente de ese amor. Y para llenarse de ese amor, renuncia a todas estas cosas. Tiene que salir de él un compromiso del corazón en el cual decide renunciar a una serie de cosas que le parecerán muy importantes, pero no lo son tanto. Y en el momento en que renuncies a todas esas cosas, ganarás una riqueza espiritual enorme. Pero cuando las cosas del mundo desaparecen, solo queda Dios. Y entonces, cuando solo queda Dios, el hombre, la mujer, está lleno de Dios y al estar lleno de Dios se da completamente a las cosas de Dios. Y en esas cosas encuentra la felicidad. Una felicidad que lo llenan para siempre. Una felicidad que es eterna porque su felicidad viene de Dios y Dios es infinito. Y entonces, está lleno de Dios. Y esa plenitud lo invade a tal punto que las cosas del mundo dejan ya de atraerle. Os invito realmente a que, si sois devotos del Sagrado Corazón, si queréis realmente amar a Jesús, si queréis realmente atesorar todos los regalos de la herida del corazón de Jesús, que hagáis el esfuerzo de hacer cada día renuncias. Hoy renuncio a ver tal película. Hoy renuncio a la televisión. Hoy renuncio a tal cosa. Y que cuando lo hagáis, sobre todo, lo hagáis ofreciéndolo por algo. Porque entonces tiene doble poder. Estáis ganando para vuestra alma y estáis ganando para el alma de otra persona. Ofreced las cosas por las almas para que se salven. Para que Dios ilumine las almas y estén todas en el amor de Dios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que ha sido bastante largo. Y que Dios os bendiga. Dejad algún comentario. Os dejaré también un enlace para que os podáis añadir al chat de YouTube. YouTube tiene una función ahora que es de chat a través de la cual pues estamos más conectados. Me podéis preguntar alguna cosa más en privado si queréis y dejar vuestras intenciones. Yo rezo cada día por vosotros. Así que si me dejáis vuestras intenciones en el chat pues yo podré rezar más en concreto con algunos datos más concretos que le podré presentar al Señor en la Eucaristía o a la Virgen María en el Rosario. Que Dios os bendiga. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. ¡Gracias!